Este espacio es presentado por Divino. Conocé la nueva casa en Uruguay 626. Divino, una casa llena de ideas. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Un gusto reencontrarnos en este viernes 3 de noviembre de 2017. El gusto de acompañarles a través de Canal 8 Televisor Salto Grande y Cablevisión Salto por Canal 5. Y todo descubriendo todo el departamento de Salto en esta nueva edición informativa con mucho material. Lamentablemente, nuevamente la situación climática que afecta a cientos de familias y productores aquí en el medio. Vamos a estar ampliando de esos temas en un ratito nada más. Primero los títulos y luego sí el desarrollo de la información. Presenta Marcel Burgos Calzados. Violento temporal. Nuevamente el interior de Salto fue azotado por un evento climático que dejó daños materiales importantes y en la producción hortifrutícula. Villa Constitución y Valentín son los más afectados. Además, una señora resultó con fracturas tras la caída de un árbol sobre su finca. En minutos, cobertura especial. Uso de fondos. El PIB-CNT lanzó duras críticas al intendente de Salto y a su delegado ante Inefop por la utilización que se dio a parte de los fondos donados para ser volcados en la asistencia de las familias afectadas por la creciente del río Uruguay meses atrás. Deslindan que ese plenario tenga algo que ver en la renuncia del delegado Mario de los Santos, renuncia que le fuera aceptada por el intendente. Elecciones de jóvenes. El Partido Colorado elige entre jóvenes de 14 a 30 años. Son 100 convencionales de un total de 600 para integrar la convención nacional del partido y los convencionales correspondientes a cada departamento. Destroza Kiosco. Un camión de gran porte que sufrió un desperfecto destrozó un kiosco ubicado en Diego Lamas y Avenida Liber Sereni. También una columna del alumbrado público fue destruida. No hubieron lesionados. Deportes. El domingo se juega la tercera fecha de la Liguilla del Fútbol de la A, que tiene tres punteros. Dos de ellos se cruzan. Universitario Gladiador, en tanto nacional, va ante Salto Uruguay. Presentó Marcel Burgos Calzados. Bueno, lamentablemente nuevamente la situación climática en este caso afectó otra vez a cientos de familias y a un número muy importante de productores. Y obviamente esto que repercute en lo que es la mano de obra, en lo que es la producción hortifrutícola del departamento. Zona de Villa Constitución, Viacini, Valentín, Itapevi. Todas esas zonas se vieron afectadas por una fuerte turbonada en la tarde de ayer. Es por eso que ya nos vamos a ir en vivo hasta Villa Constitución, una de las zonas que se ha visto realmente más afectadas por esta situación. Si está todo ya en orden y tenemos a nuestros compañeros allí en esa localidad en vivo y en directo. Nos vamos hasta allí. Adelante. Buen mediodía para todos, Luis, a todo el equipo allí. Estamos en vivo desde Villa Constitución por Salto Visión justamente con el equipo técnico de Jorge Omar Yaques aquí instalados en vivo. Y cuando es la hora 12.40 en todo el país, estamos en vivo justamente desde prácticamente kilómetro 2 en el acceso a Villa Constitución. Estamos aquí en lo que es la chacra justamente de Sergio Reina, uno de los productores más afectados de lo que ha sido esta turbonada que ayer se registró en horas de la tarde. Ustedes a muy temprano allí podían observar también en uno a la mañana el trabajo que realizaba Jorge Yaques desde el aire con el drone, tomando imágenes, viendo lo que era también la chacra de José Milesi e hijos. También, bueno, cuantiosas pérdidas, ¿verdad? Y nosotros nos vamos a ir moviendo lentamente para ir tomando contacto y poder hablar con uno de los productores justamente, con el dueño de este establecimiento. Sergio Reina, buen mediodía. Y bueno, buen mediodía es un decir porque realmente es lamentable. Y por supuesto que aquí hay muchas familias que trabajan en lo que es este establecimiento. Y los invernáculos que han sido devastados por la tormenta de ayer. Sí, sí, fue fuerte, fue fuerte el viento y bueno, es lo que hay. Hay que buscarle la vuelta para seguir adelante y no queda otra cosa. Ayer lo sorprendía, ¿a qué hora concretamente, Sergio? Dos, dos veinte, dos treinta por ahí más o menos en la tarde. Sí, sí, fue fuerte. Nos pegó un susto a Aroro. Qué suerte, todo bien. Sí, nada, en el personal nada que lamentar, las personas que trabajan acá no sufrieron ningún daño, nada de eso. No, por suerte no, ni la familia, ni nadie de los juristas que trabajan acá conmigo, gracias a Dios, todo bien. Acá, en este establecimiento, en estos momentos, tenemos la plantación de chauchas, melón, todo eso. Sí, 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 está todo en el suelo, pero está plantado, está bastante estragado, el viento lo revolcó bastante. Eso se perdió todo. Y prácticamente un 80%. Mucho daño en lo que son los invernáculos, el nylon que está roto, todo esto que lleva miles de dólares poner en condiciones para después esperar por la fruta. Sí, 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 la estructura prácticamente el 90% de la totalidad y después la mercadería en pésimas condiciones ha quedado, ¿no? No sé si da para mandarla para los intermediarios, para Montevideo y esas cosas, si da para sacarle algo. Estamos hablando de que Villa Constitución, aquí en estos lugares, hay cerca o más de 80 productores que viven y trabajan de lo que es la producción del trabajo de la tierra. Sí, sí, hay cantidad de productores que andan cerca de los 80, sí, con bastante gente que también que vive, sobrevive de eso, ¿no? Claro. Y a su vez algunos juristas que trabajan con los mismos productores, que también es todo pérdida, todo pérdida. Todo pérdida. Acá específicamente también, de Villa Constitución se abastece prácticamente todo el país con el zapallito de tronco, ¿verdad? Villa Constitución es uno de los lugares donde más se produce el zapallito de tronco y también se ven afectadas, tanto la plantación de Chaucha, muchos con el zapallito, todo eso que se pierde, una pérdida económica, tanto para ustedes como también así para quienes están recibiendo la mercadería en el mercado modelo. Sí, sí, por supuesto, para todo. Hay terceros en Discordia en esto también, que pierden también el porcentaje, el fletero, todo, 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 todo. Y bueno, vamos a ver cómo salimos adelante con esta situación y a ver si buscamos alguna solución igual de al dúo de la gente del municipio, mirando a ver qué podían hacer y bueno. Claro. Ahora llega la parte donde tendrá que venir la ayuda, porque acá ya hubo una inversión muy grande, porque no puede volver a ser la misma inversión, porque es desembolsar muchos miles de dólares y eso también, en el bolsillo del productor de Sergio Reina, por supuesto que pesa y mucho. Sí, sí, sí. Y tuvimos un año pésimo también. A ver el tiempo, lluvia, muy nublado, calor, todo, hizo de todo un poco este año malo. Ya venimos de un 2016 en el cual llovió mucho, no dio lo que tenía que dar la producción y eso también, por supuesto, que juega de manera nefasta para el productor. Sí, sí, sí. Afectado dos, tres veces con los tiempos, mucha lluvia, humedad mala y bueno, y ahora los vientos. Ahora los vientos. ¿Cómo se hace para salir de este mal momento, Sergio? Hay que salir adelante, meter el lomo y darle para adelante. Esto, decíamos, es una cadena, porque la producción de aquí, de Villa Constitución, se va al mercado modelo, del mercado modelo se distribuye hacia todo el país y, por supuesto, que esto va a encarecer, va en el bolsillo del consumidor, también va a afectar. Por supuesto que la gente que vive de esto también se ve afectada, porque aquí, desde este lugar, mucha mano de obra, cuando hay poca mano de obra en Villa Constitución. Sí, sí, por supuesto. La mano de obra es familiar, pero siempre hay uno de afuera, se usa, no es siempre zafral, por lo menos, se usa y todo afecta a todo. Y lo mismo los camioneros, menos camioneros, menos producción para todo. Es una cadena, ¿verdad? Es una cadena. Y esto está afectando a esta cadena y, por supuesto, que acá no hay víctimas que lamentar, pero sí hay mucho que lamentar en cuanto a lo que son las pérdidas en el trabajo, en lo estructural y ese material que no es nada barato. Sí, 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 por supuesto, nada barato. Cada vez todos los insumos son en dólares y tenemos unas pérdidas prácticamente, no digo totales, pero casi en 80, 90% de paz. Muchas gracias, Sergio. Dale, dale, dale. Sergio Reina, aquí desde Villa Constitución estamos en vivo para Canal 8 Televisora Salto Grande, saliendo en vivo en estos momentos con los equipos de Jorge Omar Yaques y transmitiéndoles a ustedes lo que acontece aquí en Villa Constitución. Ayer a eso de la hora 14, 30, 15 horas se registraba este fenómeno climático, una racha de viento que azotó sobre Villa Constitución. También en el poblado, en el centro poblado de Villa Constitución, la voladura de techos, árboles caídos, también allí algunas personas lesionadas, pero por sobre todo también la producción de Villa Constitución que ha sido afectada de una manera muy, pero muy lamentable. Nosotros nos vamos a Estudios Centrales, allí en Canal 8, para continuar con Salto Visión. Y si la oportunidad, si ustedes lo meritan, volvemos nuevamente para seguir mostrándoles a ustedes las imágenes y todo el trabajo previo que realizó Jorge Yaques con su cámara, con su gron, para llevarles a todos ustedes, a toda la población de Salto, a través de este informativo. Bueno, muchas gracias a los compañeros que están allí instalados en vivo entonces. Vamos a tener un nuevo encuentro en minutos nada más. Pero esta situación que se generó afectó no solamente a Villa Constitución, como les decíamos al comienzo, sino que también a muchas otras zonas del interior e incluso en una vivienda una señora resultó con fracturas en sus piernas a raíz de esta situación. Quien viene haciendo el relevamiento de todo esto es el Comité Departamental de Emergencias. Su presidente, el doctor Andrés Lima, hacía un balance de lo que aconteció en estas últimas horas. Ayer jueves en la tarde, varias localidades del interior de nuestro departamento sufrieron una turbonada que causó daños en varias fincas de estas localidades. En el caso de Villa Constitución, la información que tenemos a través del Comité Departamental de Emergencias hace referencia a dos voladuras de techos. Y en el caso de una de estas viviendas, agregar también que una de las paredes se desplomó, causando en este caso lesiones a un menor, que no fueron de entidad y en donde hubo una rápida asistencia de la policlínica local. En el caso de la localidad de Pueblo Biasini, allí lo que está registrado son seis voladuras de techos. En el caso de cuatro de las seis viviendas sin moradores al momento en que ocurrió este evento. Y sí, en el caso de Biasini, una señora de 73 años que a raíz de una rama de un árbol que cayó encima le causó quebradura en sus dos piernas. Fue derivada, luego de ser atendida por la policlínica local, fue derivada rápidamente al Hospital Regional Salto. En el caso de Pueblo Celeste, la información que tiene el Comité Departamental de Emergencias hace referencia a una voladura de techo en una vivienda de esta localidad. Y a esto tenemos que agregarle también caída de árboles, tenemos que agregarle caída de columnas de UTE en distintas zonas del departamento. También tenemos información en cuanto a que la turbonada hizo sentir sus efectos sin causar daños mayores en la zona de Colonia Rubio, en la zona de Colonia Itapeví. Hoy, en la tarde, el Comité Departamental de Emergencias va a tener el informe total en cuanto a los daños causados por esta turbonada. Y a partir de allí, se hará la solicitud de materiales al Sistema Nacional de Emergencias para poder asistir a estas familias, sobre todo en lo que tiene que ver con chapas y algún otro material, para que puedan proceder a la reconstrucción de las viviendas. En Salto, lo que está registrado de la jornada de ayer jueves, son algunas llamadas. Hubieron nueve llamadas por enchorradas. Estas llamadas están ubicadas en la zona del extremo oeste de la ciudad, en la zona del Cerro Norte. Y ahí, básicamente, fue bomberos, el personal de bomberos, quien acudió frente a estos llamados realizados en la ciudad, causados por las enchorradas. Destacar la rápida intervención del Comité Departamental de Emergencias, de la Policía, de bomberos. Y, bueno, a partir de aquí en más, el Comité Departamental se estará reuniendo diariamente, sobre todo para obtener los materiales que permitan a estas familias reparar los daños causados. Muy bien, señores. Vamos a ir con otros temas. En este caso, tiene que ver con una situación puntual que se generó en la mañana de ayer en una transitada avenida. En ese momento, no tan transitada, debido al feriado por el 2 de noviembre, día de los difuntos, personal policial, debió concurrir hasta allí, hasta Avenida Liber Seregni, Exviera y Diego Lamas. En el lugar se encontraba este camión, marca Scania, color blanco, matrícula NTP 1871, que tenía una zorra, matrícula LTP 4118. Era conducido por un hombre, el cual habría atravesado por esta avenida, Avenida Liber Seregni, a la acera este, colisionando con un kiosco existente allí en la zona, en el lugar, además de voltear una columna del alumbrado público. Expresó el conductor de este camión, que trajo mercadería para una barraca existente allí en la zona, hizo la descarga correspondiente, estacionó el camión frente a dicho lugar, colocó, dice el conductor, una piedra en la rueda trasera, ingresando por unos minutos. Y al salir, visualiza que el vehículo comienza a irse hacia atrás, arrastrando las piedras, colisionando contra el kiosco y quedando atravesado, tal cual lo vemos allí en las imágenes. Felizmente no había nadie en el kiosco que se utilizaba usualmente para la venta de juegos de azar y felizmente era una jornada donde el tránsito, digamos, no era tan intenso como en los días de semana debido al feriado, precisamente, lo que, bueno, de alguna manera hizo posible que, más allá de lo material, no hubiera que lamentar lesionados. Esto ocurrió, repetimos, en la mañana de ayer en la zona de Avenida Libre Seregni, Exviera y Diego Lamas. Bueno, queda mucho para informar, por cierto. Hacemos una primera pausa en esta edición informativa. Ya regresamos con otros temas. El Departamento de Obras de la Intendencia de Salto está trabajando en el futuro estadio de Salto Nuevo Fútbol Club. Se viene colocando relleno para la nivelación del terreno. Posteriormente, comenzará el cercado de muros perimetrales de hormigón premoldeado. Salto trabaja y crece. Gobierno Departamental. No te ahogues con las cuentas. Llegó el salvavidas de Tata. Participá comprando los productos correspondientes. Y si ganás, te pagamos los gastos fijos por un año. Además, no te pierdas estos increíbles precios. Dueto Arveja y Choclo Tata. 300 gramos. 17 pesos. Oblea rellena por tesuelo. 110 gramos. 16 pesos. Papel higiénico y genol texturado perfumado. 4 rollos. 37 pesos. Solo en Tata y Multiahorro. Precios bajos siempre. Primavera con HBC. Su crédito. 5.000 pesos en 8 cuotas de 809 pesos. 10.000 pesos en 13 cuotas de 1.163 pesos. O 20.000 pesos en 15 cuotas de 2.144 pesos. Uruguay 617. Teléfono 473-416-61. Afiliese ya. Si usted tiene entre 0 y 60 años, durante 12 meses paga el 50% de la cuota. Desde los 61 años, durante 6 meses paga el 50% de la cuota. El médico a su casa las 24 horas del día. Además, importantes beneficios. Policlínicas gratis en medicina general. Enfermería gratis a domicilio y en nuestros locales. Electrocardiogramas. Control de presión arterial. Inyectables. Curaciones. Subida en manos de un calificado equipo médico. Con 34 años de experiencia. Afíliese y siéntase protegido. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil. Confiable. Rápida. Y eficiente. ¿Por qué elegir República FAP? Por el servicio. Por eso. Porque tengo una agencia acá en Canelones. Y yo sé que están en todo el país. Además, porque es la que cobra la comisión de administración más baja. Fijate vos que es un 60% menos que las otras AFAP. Si te informás, elegir República FAP. Informate por el 0800-28888 en republicafap.com.uy Por mail, Facebook o Twitter. Si te informás, elegís República FAP. Casa Yáñez destaca parlantes activos dobles con 4 altavoces de 15 pulgadas y Twitter. Motos Mondial Diseño Italiano. Un vehículo que ofrece gran rendimiento. Cascos integrales aprobados con las normativas vigentes. Bicicletas Nitro, alta tecnología aplicada y cuadro reforzado en aluminio. Casa Yáñez, lejos del centro, cerca de usted. Siempre junto en ViaTour Viajes. Con Pronto, subite a esta promo. ¡De locos! Solicita un préstamo en la web de Pronto. Y participá del sorteo de un préstamo de regalo por semana. ¡De locos! Solicitalo ahora, retiralo en nuestras sucursales o en Red Pagos y ya estás participando. ¡Dale! ¡Con Pronto! ¡Dos potes! En Barraca de Napoli, recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro. ¡Comprobalo! ¡Vení hasta nuestro local en 8 de octubre 1947! Telefono 473-35319 Barraca de Napoli En un mundo globalizado donde la información circula muy rápido, en esa vorágine es en la que vivimos. Vos que buscás información objetiva y nosotros buscamos ser tu referencia. Hoy no sabemos cuál será la gran noticia de mañana, pero seguro la vas a leer en Diario Cambio. Bueno, ya hay mucha expectativa entre quienes gustan de este tipo de actividades artísticas. Se viene el FENAPES Metal 4 en la explanada de El Andén. Será este sábado a partir de las 9 de la noche con la presencia de bandas locales, nacionales y por supuesto algunas sorpresas. En este caso César García, estuvimos hablando con él, es uno de los integrantes de la organización, pero además de uno de los grupos que habrá de participar. La idea es invitarlos este 4 de noviembre a todo el público al FENAPES Metal en su cuarta edición. Va a ser acá en la explanada de El Andén, 19 de abril y julio delgado. Y bueno, a partir de las 21 van a escuchar 5 bandas, U2 Rock Band de Salto, Cimarron de Salto, GDO de Concordia, Ari Manormus de Paysandú y de La Paz, Canelones, Errumbre. Contanos un poquito porque es la cuarta edición, ¿no? ¿Cómo se fue transformando todo esto hasta llegar a una cuarta, por ejemplo? Bueno, esto nació en una iniciativa en conjunto con el gremio de FENAPES. En esta fue creciendo año a año. Hemos invitado, la idea es siempre invitar a bandas del Uruguay y bueno, o digamos de la región, para difundir. Y bueno, FENAPES para lo que es emprendimiento cultural de difusión artística, contamos con el apoyo de ellos. Y este año, junto con el Departamento de Cultura de la Intendencia, que se sumó, la variante es que en los años anteriores lo hacíamos cerrado, cobrando entrada. Y este año es abierto a todo público. ¿Tiene algún motivo hacerlo con entrada libre? ¿Por qué cambiaron la decisión? La propuesta vino concretamente de FENAPES. Ellos querían ampliar, ampliar, digamos, la llegada del evento, más allá de aquel que estaba dispuesto a pagar una, digamos, una entrada para ver metal. Entonces, extender más allá de eso, digamos, su finalidad es la difusión. Entonces, digamos, gracias a su ayuda y a la colaboración, como decía, Departamento de Cultura, se optó por eso, hacerlo abierto a todo público. Entonces, todo aquel que quiera acceder, que de acá en la vuelta, un sábado a la noche, pueda arrimarse, más allá de si le gusta el metal nuevo. Por ahí, curioso, hay un evento y bueno, bienvenido. La grilla va a empezar U2 Rock Band, luego de Paysandú, Arima Normus, con un estilo de death metal melódico. Después de la vecina orilla de Concordia, los gurises del oeste, GDO, digamos, que hacen un estilo de thrash metal. En cuarto lugar va a venir Cimarron, también con heavy metal. Y cerrando la noche de Canelones, La Paz, Canelones, herrumbre, también con un estilo de metal clásico. Cinco bandas, entonces, van a ser las que se van a presentar este sábado. Sin duda es un lugar muy pintoresco donde se va a estar desarrollando este toque. Cristian Trindade, del proyecto U2 Rock, también aportó otros detalles del evento. Este es un proyecto que comenzó hace cinco años, más o menos. En un principio era la idea de formar una orquesta, una orquesta de música moderna, abrir un espacio hacia los chiquilines que gustan del arte y de la música, a través de un espacio extracurricular, opcional, a contraturno. Y con el paso del tiempo se fue yendo naturalmente hacia el lado del rock and roll y hacia el lado del metal estos dos últimos años, fundamentalmente. No sé cuál es la respuesta, no sé por qué se dio, fue una cosa natural. Eber es el vocalista, profesor de matemáticas, y después un conjunto de chiquilines que formaron esta banda que hoy es U2 Rock y que ya ha tocado acá en el departamento y departamentos vecinos acercando la música, el rock and roll y el metal a los burices, que están lamentablemente bastante contaminados por música comercial y música chatarra. Es así, no hay que dar mucha vuelta. Entonces nosotros la idea de este proyecto y del grupo es acercar a los chiquilines o mostrarles que hay otro tipo de música y que hay muchachos como ellos, de la misma edad de ellos, que la tocan, que la estudian, que la trabajan, porque esto es un laburo, es un hobby pero que requiere muchísimo trabajo, disciplina, estudio, ensayo, técnica. Entonces la idea fundamental es esa y bueno, la banda ha tocado en todos los liceos del departamento, en todas las escuelas técnicas, en regional, en IFD, en SERP. Y bueno, de a poquito vamos abriendo el espectro, abriendo la cancha. Vamos a estar con la cooperativa COVIES-PBS, con un servicio cantina que va a incluir todo lo que la gente esté necesitando, o sea, todo tipo de bebidas, va a haber panchos también. Y para estar acompañando un poco el transcurso del evento. ¿Dónde está instalada justamente la cooperativa? La cooperativa tiene terreno en el barrio Ortigas, allá, por la calle Aparicio Sarabia. Es una cooperativa del plan sindical, que estamos, 19 familias están trabajando ahí. Y estamos en proceso de obtener el préstamo y por eso estamos haciendo este tipo de actividades también, solicitando a la gente de FENAPE y que nos brindaron la oportunidad de estar participando como cantina. Bien, 21 horas este sábado, entonces, es esta propuesta allí en la explanada de El Andén. Vamos a cambiar de tema. Este sábado se desarrollan las elecciones de jóvenes dentro del Partido Colorado a nivel país. Aquí en Salto hay varias opciones en cuanto a listas. La lista 500-500 viene trabajando en el tema. Maritza Araujo así nos informaba. Venimos trabajando a full, son 300 personas, 300 jóvenes que dieron su consentimiento para poder estar aquí. Y la preocupación es el tema laboral, más que nada la juventud, por falta de experiencia, por falta de empleo también existente. Hemos creado una bolsa de trabajo porque siempre nos estamos enterando de quién precisa. Así que estamos trabajando fuertemente en eso porque vemos que es la problemática que hoy en día en los jóvenes está. Y el tema de las elecciones, quería explicarte más que nada, son este sábado 4 de noviembre. Se vota solamente con la cédula. Entre 14 y 30 años inclusive se puede votar. Contanos dónde se mueve la lista 500-500, en qué zona, en qué barrio. Y la lista 500 en sí, acá hay gente de todo salto, hasta del interior. Yo soy del interior también y he recibido, por suerte, el apoyo de los vecinos allá. Pero más que nada la 500-500 es de zona sur, ¿no? Marcamos fuertemente allí en zona sur. Van a haber muchos lugares donde se puede votar, mesas de elección. En el plan circuital tenemos que también están las órdenes para el que quiera votar y quiera saber dónde votar. Si podría pasar un número. Este es 091-3272-70, que es mi número particular. Me piden el plan circuital, les digo dónde votan, les llevamos listas. Estamos a las órdenes también para poder llevarles las listas para que este sábado tenga la 500-500, la mayor cantidad de votos. El horario es de las 10 a las 8 de la noche. Bien, y otra de las opciones que se presenta dentro del Partido Colorado, aquí a nivel local, es la lista 1001, Espacio Joven. Luis Botaro, con él hablamos. Hemos estado trabajando, hemos recorrido los barrios entregando listas. ¿Y han visto adhesiones? ¿Los jóvenes se han sumado a participar? Al principio los jóvenes no querían participar, pero como vieron nuestras ganas de trabajar y nuestro compromiso, muchos nos han mandado mensajes por WhatsApp para que le arrimemos listas, que estaban a la orden para empezar a trabajar. Tuvimos nuevas integraciones a lo último cuando se estaba conformando la lista. Nuestro objetivo es brindarle la confianza a los jóvenes de que nosotros estamos para cambiar los valores en la política y yo creo que eso los ha arrimado, ¿verdad? Nuestro objetivo también es tratar de cambiarle esa concepción al joven de que la política es aburrida y demostrarle que la política no es aburrida, que la política está para hacer algo y está para buscarle soluciones a la gente y sobre todo buscarle soluciones a los jóvenes. Y queremos que ellos sean parte también de esas transformaciones. ¿Cuál es la razón por qué votar en la lista 1101? ¿Por qué votar en la lista 1101? Bueno, como ya te dije, nuestro objetivo fundamental es retomar los valores en la política, retomar los valores en la política, volver a aquella militancia en donde uno estaba al servicio de la sociedad, trabajando con proyectos y sobre todo pensando en Valle y Gordoñeos, esa es nuestra base, y sobre todo trabajar en la departamental de la lista 1. ¿Allí se puede encontrar también el plan circuital para votar para los jóvenes? Se puede encontrar el plan circuital en la departamental José Valle y Gordoñeos, a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 y media, así que los esperamos por ahí. Muy bien, seguimos de cerca toda esta situación que se ha generado en las últimas horas con respecto a esta turbonada que afectó a varias localidades del interior. Volvemos con nuestro móvil en vivo, hasta allí, hasta la zona de Chacras de Villa, Constitución. Adelante compañeros, ¿qué novedades tenemos desde allí? Bueno, vamos a estar ya en contacto entonces con nuestros compañeros en la zona allí de Chacras de Villa, Constitución, donde ustedes veían las imágenes, un importante, ha sido muy importante los destrozos que se han ocasionado, sobre todo en lo que tiene que ver con los invernáculos allí de la zona. Vamos a procurar entonces el contacto, si no seguimos con otros temas aquí en Salto Visión. Recordamos, esto fue sobre la tarde de ayer, esta fuerte turbonada que afectó entonces a cientos de familias y un número muy importante de productores en el interior del departamento. Volvemos hasta allí, en vivo, adelante. Bien, gracias Luis. Nos mudamos a otro de los establecimientos, a otra de las chacras de aquí de Villa, Constitución. Estamos en la chacra de la familia Milesi, en este caso con el hijo de José Milesi, justamente con Juan Milesi. Bueno, Juan, cuantiosas pérdidas, cuantiosos daños los que hizo esta tormenta, esta turbonada que atravesó ayer y principalmente por aquí, por esta zona de Villa, Constitución. Buenas tardes. Sí, bueno, muy buenos días. Sí, no, en la chacra más o menos lo que rompió fueron unos 5.000 metros, que eso hay unos 3.000 que quedaron totalmente destruidos y después del resto de la chacra habrán sido unos 3.000 que rompieron en parte, sí, en parte no, más o menos. Juan, allí, ¿qué había plantado? Había plantaciones de zapallito, pepino, chaucha, morrón y más que nada el zapallito, que es lo que más se siembra acá en la vuelta. ¿Cuántos dólares se evalúa esta pérdida a simple vista? Nosotros no hemos sacado cuántos dólares es lo que hay de pérdida, porque hasta que uno no se ponga a reparar y comprar y terminar de reparar todo, uno estima nomás, pero el estimativo de lo que te cuesta por 1.000 metros son unos de 8 a 10.000 dólares. Después de eso tiene que agregarle la plantación, que la plantación depende de lo que vos siembres, es lo que cuesta, que debe andar entre 1.000 dólares más por cada 1.000 metros, eso es más o menos lo que cuesta. Si yo te digo que hay unos 5.000 metros estragados, debe andar en unos 50.000 dólares, más o menos, volver a acondicionar todo y volver a resembrar todo. Entonces, esa es más o menos la pérdida que uno tiene hoy. Eso es lo que cuesta para volver a reacondicionar todo de nuevo. Compañeros en Estudios Centrales, ¿alguna pregunta que pueda surgir desde allí para Juan Milesi, aquí en Villa Constitución? Básicamente, en la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el alcalde de esa localidad, de Villa Constitución, con el señor Souto. ¿Se iba a hacer un relevamiento en estas horas de los daños y los destrozos? ¿Se iba a hacer seguramente con alguna otra autoridad e incluso con el Ministerio de Ganadería? ¿Ya se hizo ese relevamiento? ¿Han llegado por allí o no? Sí, yo tuve conocimiento de eso, anduvo en varias chacras haciendo el relevamiento, a la de nosotros no fue, pero supuestamente capaz que no le habrá dado el tiempo. Como hay mucha familia, porque acá más que nada son familia, no son empresa, porque todos viven en familia y son familiares que trabajan y alguna otra gente conocida y algún otro que pueda ir a pedir la changa, digamos que son a veces seis meses. Pero no, como yo te digo, a casa no fue, pero sé que han dado en otros lugares haciendo el relevamiento de las pérdidas que han ocurrido con el temporal de ayer. ¿Marcelo? No, gracias a vos. Muy bien, Luis, aquí estamos entonces, sí, estamos desde Villa Constitución en vivo por Canal 8 Televisora Salto Grande, transmitiendo en vivo lo que aconteció en las horas de ayer, en las primeras horas de la tarde, con este temporal que azotó fuertemente a Villa Constitución, como también ha sido, ustedes lo decían recientemente, otras zonas del departamento, otras localidades, también zonas aledañas, y bueno, aquí atravesó el poblado, atravesó lo que fue también la parte de producción de Villa Constitución y con cuantiosos daños y con, bueno, por supuesto que pérdidas en lo material, en lo económico de lo que recién mencionaba el productor Juan Milesi, pérdidas de muchos miles de dólares, de las que, bueno, costará remontar y mucho, mucho sacrificio. Aquí la gente de Constitución está acostumbrada también al sacrificio y a remontarla y como muchos lo dicen, de volver a empezar nuevamente en este caso después de este temporal. Volvemos a estudios para continuar con Salto Visión. Bueno, muchas gracias Marcelo, entonces desde allí, junto a Jorge Yaques, bueno, sin duda que con el correr de las horas y de los días se va a tener ya un panorama un poco más claro en cuanto a las pérdidas y por supuesto, bueno, de qué manera se habrá de encaminar la ayuda a todos estos productores, ya que, bueno, hay muchas familias que dependen precisamente de esta producción hortifrutícola en el departamento que viene ya siendo afectada con estos eventos climáticos desde prácticamente los primeros días del mes de octubre. La pausa, llega todo el deporte, en minutos, Marcelo Oliva con ustedes, ya volvemos. Cuando las distancias se hacen largas, siempre encontramos la forma para que la vida nos mantenga cerca. Otras veces, el estar lejos nos deja ahí nomás, cerquita de donde se encuentran nuestras emociones. Pero cuando hablamos de salud, cerca, quiere decir, cerca. Ya se encuentra activo el primer IMAE cardiológico del interior en el Centro Médico de Salto. Junto a la Sociedad Salteña desde 1956, la primera mutualista del interior suma un nuevo servicio para todos y cada uno de los habitantes de la región. Centro Médico y IMAE cardiológico del interior. Cerca de tu corazón. Pero a mí ya no me importa, soy lo que me da. La siglo y vos, siempre juntos. No te ahogues con las cuentas. Llegó el salvavidas de Tata. Participá comprando los productos correspondientes. Y si ganás, te pagamos los gastos fijos por un año. Generás un cupón con los productos participantes. Dos cupones con los productos auspiciantes. Y doble chance usando tus plus. Tenés tiempo hasta el 14 de noviembre. Solo en Tata y Multiahorro. Precios bajos siempre. Intendencia de Salto presenta... El Show del Año. Tanto auto destructivo. No te va a gustar. Aunque sea en vivo. Viernes 8 de diciembre. 22 horas. Parque Arriague de Salto. No te va a gustar. Y decime qué hago yo. Entradas en Ticantel. Habitat. Red Pagos y PJ 24 horas. 2x1 con tarjetas Brow. Suenan las alarmas. No te va a gustar. Casa Yanies destaca parlantes activos dobles. Con 4 altavoces de 15 pulgadas y Twitter. Motos Mondial diseño italiano. Un vehículo que ofrece gran rendimiento. Cascos integrales aprobados con las normativas vigentes. Bicicletas nitro. Alta tecnología aplicada y cuadro reforzado en aluminio. Casa Yanies. Lejos del centro. Cerca de usted. Siempre junto en ViaTour Viajes. ¿Por qué elegir República FAP? Por el servicio. Por eso. Porque tengo una agencia acá en Canelones. Y yo sé que están en todo el país. Además, ¿por qué la decor a la comisión de administración más baja? Fijate vos que es un 60% menos que las otras FAPs. Si te informás, elegís República FAP. Infórmate por el 0800-2888 en republicafap.com.uy, por mail, Facebook o Twitter. Si te informás, elegís República FAP. Motociclo presenta ofertas para renovar tu casa. Aprovecha hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Por ejemplo, TV LED 32 pulgadas LG a solo 289 dólares. Refrigerador Side by Side Midea Inverter a 999 dólares. No te pierdas los descuentos en todos los locales motociclo. Por el 2-907-000 o en motociclo.com.uy. La naturaleza es sabia. Creó a los seres vivos como parte de un ecosistema equilibrado. Pero nuestro mundo está dañado. Y muchos animales se convierten en plagas, transmitiendo enfermedades y contaminando nuestros ambientes. Desde 1981, nos especializamos en la prevención y control de plagas. Somos profesionales al servicio de hogares y empresas del Uruguay. La certificación en gestión ambiental ISO 14001 avala nuestro cometido. IGIES. Por salud ambiental. Vení a conocer las oportunidades de la nueva colección de Verano Adivino. Sí, todo lo que tu casa necesita para renovarse en la nueva temporada. Por ejemplo, este completo set de Living Comedor, que incluye un cómodo sofá con chess en microfibra, una mesa central con tapa de vidrio y un juego de comedor para cuatro personas por 19.990 pesos. Sí, todo esto por 19.990 pesos. O este conjunto de colchón más box Platinum en espuma de dos plazas para descansar todo lo que el año te pidió a solo 790 dólares. Pagando con tarjetas de Scotia Bank, tenés la mejor financiación. Encontrá la nueva colección de Verano en todas las casas de Divino. En Barraca Dinápolis recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro. Comprobalo. Vení hasta nuestro local en 8 de octubre 1947. Teléfono 473-35319. Barraca Dinápolis. Súper ofertas de primavera en Lindor Hogar. Ofertas convenientes como estas. Jacuzzi Bestway. Portátil de 800 litros de capacidad con filtro a solo 628 dólares. Smart Punta de 32 pulgadas a solo 329 dólares. Lindor Hogar. En octubre. Con todo lo que buscas y más. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al segmento deportivo. Es alto visión en este fin de semana. Ya va a tender la tercera fecha a nivel de la primera divisional A en cuanto a la liguilla. El próximo domingo en el Estadio Dickinson con los tres partidos. Para esta noche están fijados dos juegos de la primera divisional C en el Estadio Dickinson. Hay que ver si se mantienen. Teniendo en cuenta, bueno, la lluvia caída en las últimas horas. De esta forma para preservar lo mejor posible lo que es el campo de juego del Estadio Dickinson. Pero esto será resolución de las autoridades de la Liga Salteña en las próximas horas. Por lo pronto, por ahora, fijada la actividad dos partidos esta noche de la divisional C en el Estadio Dickinson. Para el próximo domingo están las ternas también, obviamente, para los tres partidos en cuanto a la liguilla de la divisional A. Pero llama la atención que no están, bueno, cuatro quizás de los mejores árbitros que tiene el fútbol salteño. Fernando López, José Gabriel de los Santos, Néstor Martínez y tampoco Rubén Ferreira, que no ha aparecido en toda la grilla de esta definición de la liguilla en las primeras dos fechas. Estos cuatro árbitros no están ni siquiera de asistentes para el próximo domingo, en lo que será la tercera fecha de la liguilla que tiene a tres punteros. Hablamos de nacional, hablamos de gladiador y también hablamos del conjunto de universitarios líderes los tres con cuatro unidades. También la divisional C que juega una fecha importante este fin de semana. También el básquetbol que continúa con lo que es la segunda fecha de la ronda de revancha. Todo el deporte para repasar aquí en Saltovisión. Las mejores ofertas están en Aguiniagalde. Televisor LED Puntal, 32 pulgadas. Sintonizador digital, 268 dólares. Aire acondicionado, 18.000 BTU. Dos años de garantía, rebajado, 460 dólares. No te pierdas los últimos días del super descuento pagando con tarjetas, visa de crédito y débito. Todo lo que necesitas está en Aguiniagalde. Hablamos de la grisa de partidos para el próximo domingo. En este caso con referencia a la tercera fecha de la liguilla que comenzará 16 y 30, 4 y media de la tarde. Partido entre el Nacional y el conjunto de Salturuguay que será arbitrado por Fernando Samit y que va a ser acompañado en las líneas por Santos Gali y Mauricio Revuelta. 18.45 va a estar jugando Ferrocarril ante el conjunto de River con el arbitraje de Gustavo Barbosa. Las líneas César Villarreal y Víctor Rodríguez. Y el último partido que cerrará la tercera fecha a Chile del estadio de Dickinson. Lo van a protagonizar universitario ante el conjunto de Gladiador con el arbitraje de Walter Araujo. Acompañado de Ivo Moreira y Jonathan Moraes. Las parcialidades a la Tribuna España, la de Salturuguay, la de Ferrocarril y la de Gladiador. Y en la Tribuna Irazóquil los de Nacional, Universitario y el conjunto de River. Para el próximo domingo en cuanto a la tercera fecha del fútbol a nivel de la Primera División A. En este caso, bueno, sorpresivamente sin la presencia de estos cuatro árbitros muy importantes que tiene el fútbol salteño. Ni hablar la presencia de José Gabriel de los Santos que está ausente este fin de semana. Tampoco está presente en esta liguilla Rubén Ferreira. Que ver qué pasa con uno de los mejores hábitos que tiene el fútbol salteño de un tiempo a esta parte. Y que no ha aparecido en todas las designaciones de cara justamente a estos partidos de liguilla. Actividad también de la Primera División A.C. para este fin de semana que comienza en la noche de hoy. Por lo pronto se mantiene la actividad que se va a disputar en el estadio Dickinson con dos partidos. En este caso de la Primera División A.C. que tiene como líder al conjunto de Libertad. Esta noche 19.30 Parque Solari ante el conjunto de Quinta Avenida 33. Y a segunda hora 21.30 el líder ante el conjunto de Florida. Mañana sigue la fecha en el estadio Parque Humberto Forti. Cambio de horario 14.30 para Defensor Ante Arsenal. Y a segunda hora 4.30 de la tarde va a estar jugando Palomar ante el conjunto de Lazareto. La actividad de la Primera División A.C. que también tendrá mañana actividad en el estadio de Gladiador. A primera hora Barcelona ante el huracán 14.30. Mientras que a segunda hora 16.30 para el tanque ante el conjunto de Rodó. La actividad en este caso de la Primera División A.C. que tiene como líder al conjunto de Libertad. Cinco puntos por encima de su más inmediato perseguidor. Hablamos del conjunto de Parque Solari. A quien venció en la pasada fecha por dos goles contra uno. Esto en cuanto al fútbol del fin de semana. Hay que tener en cuenta también la entrada para la División A del próximo domingo. 170 pesos para vivir los tres partidos. Para tu obra y hogar, las mejores ofertas están en Aguiña Galde. Televisor LED puntal, 32 pulgadas. Sintonizador digital, 268 dólares. Aire acondicionado, 18.000 BTU. Dos años de garantía, rebajado, 460 dólares. No te pierdas los últimos días del super descuento pagando con tarjetas, visa de crédito y débito. Todo lo que necesitas está en Aguiña Galde. Hay que hablar de básquetbol también porque continúa esta noche la segunda fecha de la ronda de revanchas. Van a estar jugando Juventus ante el líder del conjunto de Nacional, el conjunto de la zona este, buscando su primera victoria en lo que va de la temporada. Nacional que lleva seis partidos sin perder. Líder invicto del Salteño a nivel de Primera División. Arbitraje de Fabricio Sarley y Sergio Rivero. Para esta noche, 21 horas allí en la cancha de Juventus, mientras que mañana se cierra la fecha con el partido que van a sostener, Ferrocarril, ante el conjunto de Salto Uruguay. Lindo partido para ver en el cierre de la segunda fecha de la ronda de revanchas. Hay que decir que también mañana, sobre la hora 10 y 30, se va a estar reuniendo la organización del básquetbol del litoral, autoridades de la Liga Salteña, también de la Liga de Soriano, de la Liga de Paisandú, buscando ver la alternativa de comenzar a jugar a nivel de divisiones formativas en cuanto al torneo de selecciones. No va a ser para este año, seguramente, porque ya quedan dos meses. Y además, muchos de los jugadores que juegan en formativas, básicamente en las categorías mayores, están defendiendo o integrando planteles a nivel de Primera División. Y es muy difícil que se juegue este año a nivel de selecciones. Bueno, por allí proyectándose la posibilidad de que se juegue en enero, febrero o marzo la actividad en cuanto a categorías de selecciones a nivel de Salto, de Soriano y de Paisandú, pero todo para resolver en la jornada de mañana con la presencia de autoridades de Soriano y Paisandú aquí en nuestro medio. Y fin de semana con la vuelta del fútbol uruguayo. Hay que destacar el gran partido que el próximo domingo van a estar jugando Peñarol y Defensor Sporting, partido que va 19 horas en el campeón del siglo, mientras que mañana va a estar jugando Nacional ante el conjunto de Liverpool, el fútbol uruguayo, que retorna para este fin de semana después del paro largo afectado justamente en el fútbol uruguayo y que retorna con un gran partido seguramente allí en el campeón del siglo. Por aquí cerramos el espacio deportivo tras la pausa. Hay más información para compartir aquí en Salto Visión. Con mi dinero hago lo que quiero. Sal a la reunión con amigos y quedé encargada de las compras. Fácil. Pago todo con mi dinero, me ahorro 4 puntos de IVA y la barra agradecida. Además podés pagar tus cuentas, cargar combustible, comprar con descuentos y mucho más. Solicitala gratis en cualquier red pagos de todo el país. Mi dinero, la prepaga de red pagos. No te ahogues con las cuentas. Llegó el salvavidas de Tata. Participá comprando los productos correspondientes. Y si ganás, te pagamos los gastos fijos por un año. Además, no te pierdas estos increíbles precios. Puré de papas Tata, 125 gramos, 19 pesos. Dos aceites de girasol Revelación, 89 pesos. Jabón de tocador Plus Bell, 3 pack, variedad de fragancias, 62 pesos. Solo en Tata y Multiahorro. Precios bajos, siempre. Los caminos nos unen. Y ahora estamos más unidos que nunca. Porque Asisper es parte de Unidos, la única red de servicios de acompañantes del Uruguay. Para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía, estés donde estés. Asisper. Con Pronto, subite a esta promo. ¡De locos! Solicita un préstamo en la web de Pronto. Y participá del sorteo de un préstamo de regalo por semana. ¡De locos! Solicitalo ahora. Retiralo en nuestras sucursales o en red pagos. Y ya estás participando. Dale. Con Pronto. ¡Vos potes! ¿Por qué elegís República FAP? Por el respaldo que tiene. Los accionistas son el Banco de República, el BPS y el Banco de Seguros. Y además, porque la comisión de administración es la más baja. Es 60% menos que las otras AFAP. Si te informás, elegís República FAP. Informate por el 0800-2888 en republicafap.com.au por mail. En Casa Janice, roperos y placares desde 210 pesos. Colchones y somiars desde 400 pesos. Kit de cocinas desde 260 pesos. Cocinas, hagas o combinadas desde 290 pesos. Lavarropas automáticos desde 390 pesos. Refrigeradores y freezer desde 830 pesos. Juegos de living desde 760 pesos. TV LED, HD, común o smart desde 490 pesos. Bicicletas desde 230 pesos. Casallanes, siempre junto en ViaTour Viajes. Ortopedia Integral Salto Alquila y vende artículos ortopédicos de gran calidad. Contando con técnico ortopedista especializado en España, que realiza calzados, plantales, férulas y prótesis a medida. Trabajamos con el Banco de Previsión Social. Llámenos al 473-54565 o venga por Brasil. 621 de 8 a 12 y de 15 a 19 horas. Y los sábados a la misma hora por la mañana. Motociclo presenta ofertas para renovar tu casa. Aprovecha hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Por ejemplo, TV LED 32 pulgadas LG a solo 289 dólares. Refrigerador Side by Side Midea Inverter a 999 dólares. No te pierdas los descuentos en todos los locales motociclo. Por el 2-907-000 o en motociclo.com.uy Clasificados diario El Pueblo. Impreso y online. La mejor manera de comprar y vender. Si piensa en frenos, piense en MAC. Si piensa en embriagues, piense en MAC. MAC Frenos. La casa del freno en Salto. Ventas y servicio en la esquina de Agraciada y Córdoba. Línea gratuita por el 0800-8505. De lunes a viernes lo atendemos de 8 a 12 y de 14 a 18. Sábados por la mañana. Súper ofertas de primavera en Lickdor Hogar. Ofertas convenientes como estas. Jacuzzi Bestway. Portátil de 800 litros de capacidad con filtro a solo 628 dólares. Smart Punta de 32 pulgadas a solo 329 dólares. Lickdor Hogar. En octubre. Con todo lo que buscas y más. Lickdor Hogar. Bueno, hacíamos referencia precisamente a esta elección de jóvenes prevista para mañana. Otra de las propuestas que se presenta es la lista 326. El coordinador general de la misma, Ricky Tornini, informó sobre el trabajo que están realizando estos jóvenes. Están tratando de llegar a la convención, que quieren ser convencionales. Formar parte de la convención departamental. Y dentro de ahí desarrollar varios proyectos que tienen. Uno de ellos, por ejemplo, el tema que más preocupa a ellos, que es el tema laboral. El tema de enseñanza, de estudio, de mejor preparación para... No estamos hablando ahora del futuro, porque ya no son... Ellos son presentes y están tratando de hacer cosas, cambiar cosas que supuestamente no marchan, no caminan. Y bueno, tienen toda esa sangre joven, ese dinamismo y esa voluntad de crear cosas nuevas. Y tratar siempre de mirar hacia adelante por ellos y por su familia, ¿verdad? ¿Cómo han trabajado? ¿Cómo se han movido todo este tiempo? Bueno, nosotros estamos trabajando hace aproximadamente 7 meses. O sea, da pie, vamos a recalcar porque da pie. O sea, es una lista humilde. Este, que nació, sí, en el seno del vallismo, de la alianza. Somos parte de la alianza. Nos identificamos como la alianza vallista. Y bueno, como te había dicho, da pie. Estamos trabajando, golpeando casa por casa. Ellos han consultado con sus amigos en su trabajo, porque la mayoría son trabajadores. Que trabajan en los arándanos, en la naranja, en cebollas, en cosas, en chacras. Son gente que, laburadoras, o sea, que quieren salir adelante, como te había dicho. Y entonces, justamente, eso es lo que queremos incentivar, que la 326 es una lista nueva, pero con mucha, mucha fuerza y que tiene mucho dinamismo para levantar cosas que, que justamente que el Partido Colorado, este, es una renovación nueva. Nueva y vamos a tener mucha fe que vamos a tener muchísimos resultados. Señores, sí, se están viviendo las horas previas de lo que es la presencia en salto de un excelente espectáculo como es el Ballet Nacional del Sodre. Hoy y mañana en el Teatro La Rañaga, bueno, se podrán apreciar una sete de obras en el marco de esta gira nacional. ¿Qué es lo que se va a ver? Así se informó. Quería contarles un poco de qué se trata este espectáculo. Abrimos con Paquita, que es un ballet clásico, una suite en este caso, ¿sí? Donde lo particular de esta Paquita es que el comienzo del ballet es con un cuerpo de baile masculino. La música es de Mingus y es una coreografía de Luisa Ortigosa. Después pasamos a Carmen, que es un paede del final del primer acto. La música es de Bicet y la coreografía de Marcia Ide, que es una coreógrafa muy conocida, renombrada internacionalmente. Y cerramos con Encuentros, que es una coreografía de una uruguaya, Marina Sánchez. Es con música de Astor Piazola, entre otras. Está la comparsita, la gente se va a sentir muy identificada. Raúl Jaurena es quien ejecuta la música. Naturalmente que la Intendencia y todo su equipo apoyan al Departamento de Cultura en esto. Y bueno, ojalá que las giras sean seguidas, porque nosotros disfrutamos muchísimo de esto, como fue el año pasado con Giselle. Así que los esperamos cada año seguramente, pero si vienen alguna vez más, con muchísimo gusto. Muy bien señores, antes de ir a la información económica, puntualizar una noticia que tiene que ver con UTE, el ente estatal, hizo referencia a través de una comunicación emitida en la mañana de hoy, más sobre el mediodía, de que Salto lamentablemente es uno de los departamentos más afectados por esta turbonada. Se estaba hablando de que cerca de 1.300 clientes están sin energía eléctrica en estos momentos. Concretamente se está informando que hay 100 postes de media tensión caídos, alrededor de 100 postes, y todavía esos 1.300 clientes que están afectados precisamente por no poder contar con este servicio eléctrico. ¿Qué es lo que ha dispuesto el ente? Bueno, se ha dispuesto que cuadrillas de apoyo lleguen en el correr de las próximas horas de distintos puntos del país para dar una mano a la tarea que se viene realizando por parte del ente estatal aquí en Salto. Repetimos, hay 1.300 clientes afectados en este departamento, están sin energía eléctrica, y cerca de 100 postes de media tensión que han caído en diferentes puntos del interior del departamento de Salto, una situación sin duda sumamente compleja. Vamos ahora a la información económica. Es una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio. Viene el dólar a la compra, 28.76, a la venta 29.61, el peso argentino 1.25 y 1.95, el real 8.07 y 9.27, el euro 32.68 a la compra, 35.46 a la venta. Fue una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio. ...de viernes que arrancó gris, con algunas lloviznas e incluso mucha, una densa niebla en el correr de la mañana que se extendió hasta prácticamente las 9, 9 y media de esta jornada. 26 es la máxima prevista, no se descarta la posibilidad de alguna precipitación aislada en el correr de las próximas horas. El sábado habrá de mantenerse soleado, 16 y 26 las extremas previstas y el domingo panorama muy similar en cuanto a tiempo. La invitación para el reencuentro a nuestro próximo espacio informativo. Como siempre, les agradecemos el hecho de que nos hayan acompañado. Que pasen bien. Divino presentó este espacio con su promo de 35, 40, 50 y hasta un 60% off. Divino, una casa llena de ideas. Divino, una casa llena de ideas.